¿Por qué no hay necesidad de calumniar a Demet? Es bueno que haya roto con su cantante. Y ciertamente debe ser muy feliz solo. Decir que siempre estás con alguien es asunto de chismosos e inmorales. Deja a la chica en paz. Su separación del cantante fue definitivamente una salvación. ¿Qué sentido tiene meter a Demet Ozdemir con DJ Sergio? Ellos solo. Conocidos y su esposa. Definitivamente no es estúpido. Hay mucho dinero detrás de estas mentiras porque estar con Can Yaman no le conviene a algunas personas. La gente no es tonta y se dan cuenta de eso. No son ni los primeros ni los últimos cuyo matrimonio termina rápido, también los hay más cortos. Si algo no está bien y no puede continuar, debe detenerse. Filmar un drama no es el tema, existen tales series y hay muchas en el mundo normal, no solo celebridades. Cada uno a su manera. Aquí está el mejor grupo. Genial. Muy bueno, especial, exitoso, sigue tu propio camino, tu príncipe te está esperando. Sé feliz, el amor es lo más hermoso del mundo.